Hola, sí, ¿todo bien? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo bien. ¿Cómo estás vos ahí en la Villa Olímpica todavía? Todavía estamos acá cerrando unas cositas de la semana y pensando en la semana que viene, así que todavía estamos acá. Buenísimo, bueno, tremendo laburo, vienen haciendo a full y bueno, para arrancar este ratito que estamos charlando con vos, contanos, bueno, cómo vienen entrenando ya, ¿no? Finalizando la segunda semana después de todo esto del parate, ¿y cómo vienen ustedes con el plantel? No, haciendo un balance de estas dos semanas, la verdad que es muy bueno, vamos de a poquito, yo creo que de la primera a esta hemos avanzado bastante en lo físico y en el tema pelota, así que bueno, seguimos sumando entrenamientos, teniendo en cuenta el tiempo prolongado del parate que hubo, viste, que fue muy importante. Claro, ¿y cómo encontraron al grupo, Mariano? Bien, pensaron que iba a estar quizás un poco peor, ¿no? Porque quizás los chicos están en departamento y no pueden hacer tanto, lo encontraron mejor de lo que pensaban. Sí, la verdad que los encontramos muy bien, creo que el trabajo que se hizo por Zoom fue muy bueno, porque la verdad que en general el promedio de cómo llegaron fue bueno, así que contento. Si bien capaz que esperábamos un poquito más bajo como están, se encuentran la verdad que todos muy bien, por suerte. Perfecto. Y Mariano, ¿cómo fueron estas dos semanas al principio? Hicieron mucho físico quizás la primera semana, vos contabas también y pudimos ver a través de algunas fotos que hicieron algunos ejercicios con pelota, ¿fue más destinado al acondicionamiento físico o ya como decías vos, ya ahora sí le dan más bola todos los días quizás a lo futbolístico? Sí, la primera semana la usamos más de readaptación al entrenamiento que ellos venían acostumbrados previo a la pandemia, en el cual se hicieron trabajos físico-analíticos y con pelota bien simple, bien sencillo, porque había que evitar el contacto, había que evitar la cercanía. Bueno, ya esta semana ya se apuntó un poquito más a la parte de juego, de trabajo de tenencia, de posesión, así que seguimos sumando y la verdad que contento con cómo terminamos estas dos semanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora Tomás Bruno, quería consultarte cómo los viste a Alman y a Ricky Álvarez, que fueron justamente los jugadores que tuvieron COVID, si estuviste charlando con ellos sobre el tema. Sí, la verdad que se sumaron estos últimos tres días con nosotros, con el grupo, y muy bien los dos, venían ellos también trabajando al margen de que les tocó el tema del COVID, los dos fueron asintomáticos, así que en el tiempo que estuvieron en su casa siguieron moviéndose, y la verdad que se acoplaron sin ningún problema al grupo de los dos. Estaban muy ansiosos y muy contentos ya de volver a participar con sus compañeros. Hola, Mariano, te consulto, tengo dos preguntas puntualmente, pero la primera tiene que ver con, vos hablabas de empezar de manera progresiva la vuelta a los entrenamientos, y te consulto, ¿se notó ese desentrenamiento, esta palabra que tanto se escuchó hablar en la previa, teniendo en cuenta de que todos los médicos coincidían que era algo que iba a suceder con los jugadores? Bueno, sin ir más lejos, en el día de ayer supimos que Rami se entrenó de manera diferencial por una sobrecarga muscular, pero es el único caso, y el resto vienen bien, ¿o alguno notaste que siente de alguna manera volver al ritmo? No, no, por lo general se siente, hablando con los muchachos acostumbrados a entrenar, el paso de los entrenamientos se les suma, y han sentido cansancio, carga en las piernas, pero es típico y lógico, era lo que más o menos uno tenía estipulado, debido a, como dijiste vos, al tiempo de ese entrenamiento que tuvieron. Y en ese caso que vos decís que se siente esto de la carga y demás, ¿cómo se trabaja con el...? Porque me imagino que los jugadores quieren hacer todo, ¿no? Digo, una vez que volvieron no quieren frenar. Digo, ¿cómo se trabaja también la ansiedad para que no pase, como pasó en el caso de ayer con Rami, y que no tengan una lesión, y tengan que empezar a entrenar de manera diferenciada? Nosotros estamos, para evitar eso, estamos tratando de hacer cualquier tipo de trabajo, bloques cortos, con muy buena recuperación de pausa, porque si bien ya en esta semana que se pudo meter la pelota, ya ahí uno pierde el control del jugador, porque, bueno, es la naturaleza de ellos querer competir, querer recuperarla, y en un trabajo físico uno tiene un tiempo, una distancia, y lo puede ir controlando, en cambio en un trabajo de tenencia, posesión, ya queda mucho a criterio de ellos. Entonces priorizamos bloques cortos de trabajo, sí con muy buena pausa, para que puedan volver a trabajar sin ningún problema. Mariano, no sé si pudiste ver con algunos otros equipos y planteles, van a ser como una mini pretemporada, ¿no? Que se van a concentrar, igual estaban viendo por este tema, ¿no? De los grupos y todo, pero van a ser 10, 15 días de como una mini pretemporada, ¿no? Con doble turno. No sé si ves viable eso en Vélez, ¿no? Lo están todavía planificando, no se está viendo. La verdad que todavía no lo hemos pensado ni planificado. Estamos como yendo semana a semana, de acuerdo a medida que van evolucionando los grupos. Y bueno, llegado el momento, si nos parece apropiado y es viable, le charlaremos. Pero la verdad que hoy no lo tenemos en mente. Mariano, hoy pudimos ver que Fernando Garbo entrenó, hizo algunos trabajos con el resto de sus compañeros. ¿Esto tiene que ver con algún trabajo puntual que hicieron hoy, o ya a partir del lunes lo vamos a ver a la par del resto de sus compañeros? No, Fernando hoy se sumó con Joaquín García, que es el otro chico que también se está recuperando de los cruzados. Y bueno, la idea es sumarlo al grupo en los trabajos que los kinesiólogos pautamos y tienen permitido hacer. Que ya se integren en el grupo. Y bueno, habrá trabajos que lo pueden realizar y otros no. Todavía el tema de contacto, eso no está estipulado, pero bueno, en un trabajo de una circulación de pelota, algún trabajo táctico, algún trabajo que vayan de apoyo, se van a ir sumando en la semana. Mariano, ¿quién es más? Dale, Lore, dale. No, no, por esto que decías, más o menos, ¿ustedes saben cuándo podría, cuánto le falta para ya tener el alta definitiva, o eso lo van viendo semana a semana? No, y eso lo van a hacer los médicos y los financiólogos. Con el paso de cada semana, de acuerdo a cómo está él y Joaquín, porque están los dos en el mismo tiempo de recuperación, se planifica y se piensa la semana siguiente. Mariano, ¿cómo lo viste a Cristian, a Tarragona? ¿Llegó bien? Porque él venía entrenando, nos contó acá el sábado pasado, que hizo algunos encuentros con ustedes por Zoom, pero que no venían entrenando tanto en patronato, después él quedó libre, pero no venían quizás con el ritmo que venía el plantel de Vélez. ¿Cómo lo viste? No, Cristian, está bien. Se sumó la última semana a los entrenamientos nuestros en Zoom. Y bueno, acá hoy por hoy, en el día a día, se lo ve con muchas ganas, con mucha predisposición, así que la verdad que es positivo para el grupo. Mariano, ¿sabemos? Bueno, ayer se comunicó de manera formal la incorporación de Martín Lucero. Sabemos que entre ayer y hoy se estaban haciendo los estudios que tienen que ver con la revisión médica. ¿Vos pudiste hablar con el jugador como para saber cómo está físicamente? ¿La semana se estaría sumando a los entrenamientos? ¿Tenés alguna información al respecto? No, con Lucero no hablé. Sí, sé que va a ser parte del plantel. Y bueno, por lo de hoy, charlando con el cuerpo médico, seguramente ya el lunes se sumarán a los entrenamientos. Mariano, ¿cómo ven ustedes, con todo este tema de las Copas Libertadores Sudamericana, con esto de Conmebol, que presionan bastante, ¿viste? Para que se hagan los torneos y de alguna manera tienen que volver. ¿Cómo ves esto de las burbujas que se quieren crear para los traslados de los planteles? ¿Es viable todo esto? Porque uno lo lee, ¿no? Y piensa, es una locura, ¿no? Que vaya a un plantel, todo un hotel a su disposición, después volver y que en teoría tienen que hacer cuarentena porque es la ley que rige acá en Argentina, ¿no? Es medio raro, ¿no? Y complicado todo esto. Sí, la verdad yo creo que todavía no está todo muy claro. Me parece que a medida que se aproxima el comienzo de las Copas, me imagino que habrá un poquito más de claridad en todo, por lo que decís vos. Hay países que tienen permitido el ingreso, otros se necesita una cuarentena de 14 días para volver, para ingresar, y tanto para salir. Así que me parece que, bueno, yo por lo que leí no está todavía muy claro cómo va a ser todo. Mariano, la última de mi parte, el día miércoles lo podíamos escuchar a Mauricio Pellegrino en conferencia que contaba que están trabajando en grupos de a 10 jugadores. Pensando que el lunes arranca una nueva semana, ¿ese grupo va a aumentar o por el momento van a seguir siendo esos tres grupos de 10? Sí, estábamos viendo la posibilidad. Nos faltaba también que el cuerpo médico nos confirme si se podía agregar gente o si no podemos seguir manteniendo los grupos. Ahora, en el transcurso del día, seguramente nos van a informar y de acuerdo a eso ya pensaremos cómo encarar la semana que viene. Bueno, perfecto. Mariano, ya te matamos a preguntas. Pobre, está laburando a full desde la mañana y lo matamos a preguntas acá, pero bueno, te agradecemos por el tiempo, por la predisposición, por la buena onda de siempre y bueno, te mandamos un abrazo grande y un saludo para todos y descansá, ¿no? No, no hay molestia. Un saludo grande para todos y bueno, para lo que necesiten, acá estoy. Dale, muchísimas gracias. Mariano, cuídate. Bueno, saluditos. Chau, chau. Dale, saludos.